Lo que tienen que hacer las personas que son susceptibles en los comentarios es que no se vayan. Por ejemplo, aquí va un ejemplo. La mejor amiga de Yailin, Omicron. El Omicron. La morena. Ajá. Se tatuó en la pierna en nombre de Yailin. Ajá. Pero y a esa mujer de lo negra que no se le va a ver se tatuaron. No, pero mira, se lo puso y como que se le nota también. ¿Y tú sabes lo que le están diciendo? Eso es bárbaro. Di que lambona, mi amor. Di que se hace el tatuaje ahora porque se casó con Anuel. Que si no se hubiese casado con un hombre multimillonario, no se hubiese hecho ningún tatuaje del diablo, tú. Mi vida, óyeme una cosa. Ya esas dos niñas tienen mucho tiempo siendo amigas. Ok. Oíste. Ya esa amistad está comprobada, mi vida. Y simplemente ella, mi cielo, hizo una muestra de cariño. Una muestra de cariño, mi amor, para su amiga Yailin. Yo me haría un tatuaje tuyo si tú te casas con una gente famosa. Mi amor, ¿cuántos años tú y yo tenemos conociéndonos? ¿Cómo 11 o 12? Déjalo en amplio ahí, por favor, mi amor. ¿Cómo 11? Déjame en amplio. ¿Cuántos años tenemos conociéndonos? ¿Cómo 12 o 15 años? Y tú no tenías un tatuaje, pero sabes ni siquiera en dónde. Atrás de la oreja. Ponme la foto del tatuaje, por favor, mi amor. Ajá. Tú tenías una foto así tan bonita como esa, mi amor. Y Yailin se puso micrófono. No, no se lo puso. Ella lo que colocó abajo es que ella es su alma gemela. Que ella es su alma gemela, que ella quiere mucho a esa mujer y que su alma gemela no es a Noel. ¿Tenemos alguna otra fotografía también? ¡Tírala! Lo que tú dices, Pintoniza, que ella desde hace mucho tiempo está compartiendo con su amiga. De hecho, Yailin es una figura que nosotros conocemos desde hace relativamente poco tiempo. De hecho, yo la conozco justo después del COVID-19. Ajá. No la conocía antes. Entonces, ¿qué pasa? No podemos saber cuánto tiempo tiene ella de amiga con cualquiera de estas cuatro chicas que están atrás. Pero, a juzgar porque la chica morena fue la única que ella invitó a la fiesta de bodas, aparte de la insuperable, ella debe quererla. Porque ni la mai ni la hermana estaban allí. ¿Qué tú opinas al respecto? No, mi vida, lo que te digo es eso, mi cielo. Cuando tú tienes una amistad con una persona, no importa si sea pobre, rico. Eso es una manera de tú demostrarle que lo quiere, que lo aprecia. Y hay que ver si Yailin se hizo, mi amor, el tatuaje con el nombre de ella también. No creo, porque a Noel seguro no le dio permiso. No, es que a Noel no tiene que meterse con eso, mi amor. Ella, mi amor, se está haciendo el tatuaje de su amiga. Ahora, ¿cómo se sentirá la hermana al ver esta relación tan íntima? La hermana no está comprometida, que le dieron un anillo, que se quede por ahí. Ya se desencomprometió. ¿Otra vez? Lo dijimos también, que lleva dos anillos en el día también. Ahora, es una amistad bonita, ha estado en las buenas y en las malas. Lo único malo fue que la chivateó con esas imágenes de cuando se hizo la nariz, que fue la primera que lo subió, creo. No, mi vida, es que cuando ella la va a subir, Yailin sabe que ella la va a subir. Ok. Entonces significa que no hay traición. Se ponen de acuerdo. Claro. Y que, ay, para que piensen que fue mi amiga paparazzi, mentira. Mira, ahí moré. Ella ha estado con Yailin, siendo fea, 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 y ahora que está bonita. Sí, more, ha evolucionado. Esta imagen es la amiga de Yailin, ¿cómo que se llama? Kika, en la fiesta improvisada que le hizo la insuperable de boda en su finca el pasado viernes en la noche. Mírala ahí, mi amor, siempre acompañando a su amiga. Sí. Yo me podría hacer un tatuaje tuyo, Pito, pero con tu verdadero nombre, no con tu nombre artístico. ¿Lo puedo decir en cámara? No, more, no lo tienes que decir. Déjame hacerlo, por favor. No, mi vida. Y yo me puedo hacer un tatuaje tuyo, una mano, ahí. Vamos a una pausa, por favor. Gracias. Una mano, more. ¿Tú recuerdas? No, mi amor, no recuerdo nada. La mano.